La Yakumama, el mito de la selva. Si a alguien en el Perú le preguntas cuál es la serpiente más grande del Perú, probablemente te contesten que es la anaconda. Pero si le haces la misma pregunta a alguien de unas zonas más específicas en la Amazonía peruana, su respuesta será otra, la Yakumama. En la selva habitan miles, millones de especies de animales. Las serpientes en sus diferentes tipos, tamaños, colores y variedades son unos de ellos. Hace muchos años con el lanzamiento de la película Anaconda se hizo creer a los espectadores que se podía ver a ese animal en la selva amazónica. Si bien es cierto es poco creíble que exista un animal de las características presentadas en esa película, hay ciertos sectores en la selva que cuentan leyendas sobre serpientes gigantes que han podido ser vistas por los lugareños. La más grande, temida y conocida es la historia de la Yakumama. La Yakumama es un tipo de boa de gran tamaño que es parte de las historias del Perú, principalmente en la Amazonía peruana. El nombre Yakumama significa madre del agua. Yaku agua, mama, madre. También se le conoce como el espíritu protector del río Amazonas. Es considerado un monstruo legendario que forma parte importante de la mitología amazónica del Perú. Y su historia sigue atrayendo a muchos exploradores a la selva solo para buscarla y comprobar su existencia. Es tan importante su legado en la Amazonía que existe un baile típico conocido como la danza de la Yakumama, que se baila en muchas partes de la selva peruana. El objetivo de este baile es hacer que los pobladores tomen conciencia de que deben preservar y cuidar el ambiente, así como la poderosa Yakumama lo hace con el río Amazonas. La Yakumama es considerada una serpiente gigante, a veces confundida con la anaconda. Si es parecida a la anaconda, las personas se preguntarán cuánto mide la Yakumama. Bueno, esta serpiente mide aproximadamente 30 metros de largo, aunque hay versiones que dicen que mide incluso más de 50 metros. Cuenta también con una cabeza muy grande, la cual se dice que mide alrededor de 2 metros de ancho. Esta boa de gran tamaño gusta de pasear por aguas oscuras. También se dice que de su gran boca lanza grandes choros de agua, que es capaz de derribar árboles. Esto lo hace cuando quiere pasear más cómodamente por la tierra. Los pobladores que afirman haberla visto dicen que es tan fuerte este animal que si ve a una presa que se encuentra a aproximadamente 100 metros de distancia, es capaz de aspirarla con su gran boca desde esa distancia y de borrarla con sus grandes mandíbulas. Debido a estas características, algunos piensan que puede tratarse de una titanoboa, que es una especie de serpiente de gran tamaño extinta y que vivió hace millones de años. Muchos se preguntan dónde vive esta serpiente colosal. No se sabe a ciencia cierta dónde nació, pero algunas creencias indican que la cuna de esta serpiente es en la gran laguna de Yarinacocha, ubicada en Ucayale, en Perú. Sin embargo, de dónde es la Yakumama es aún un manojo de hipótesis. Lo que sí está claro para casi todo el mundo es que prefiere nadar en la desembocadura del río Amazonas, así como en las lagunas cercanas. Los principales avistamientos de esta gran serpiente han sido contados por lugareños que se adentraban en la selva por varios días para cazar. Ellos cuentan que en muchas de sus expediciones veían cruzar a una serpiente muy grande, parecida a una anaconda, pero de un tamaño aún mayor. Debido a las dimensiones que afirman tiene este animal mitológico, los investigadores han llegado a creer que se trata sólo de exageraciones de los pobladores. Incluso han llegado a pensar que pueden haber confundido a este animal con otras culebras de gran tamaño que viven en la Amazonía. Se han realizado muchas exploraciones en la selva por parte de investigadores por varios meses en busca de encontrar pruebas de la existencia de este colosal reptil. Sin embargo, no ha podido encontrarse ninguna prueba. Lo único que se ha podido observar son serpientes conocidas de gran tamaño. A pesar de no haberse encontrado pruebas de la existencia de la Yakumama, los rumores e historias de los pobladores no dejan de contarse. Incluso en el año 2015 se especulaba sobre una serpiente de 30 metros de largo que había devorado a un grupo de pobladores, pero esto tampoco pudo ser comprobado científicamente. ¿Qué te ha parecido esta leyenda? ¿Crees que este animal de verdad existe o solo es un mito? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal para conocer más historias como esta. Hasta la próxima. Gracias.